El sexo en la Biblia, segunda parte. El sexo en la Biblia, segunda parte. Se dice de todos ellos que fueron seres nacidos de una virgen. La mitología cuenta muchas historias sobre seres humanos que engendraron hijos a los dioses. Se creía que las divinidades romanas eran sensuales y que con frecuencia tenían interés carnal por bellas mujeres. Los dioses se acercaban a esas mujeres de muchas formas. En forma de toro, de rayo o de lluvia de oro. Como el cielo era el reino tanto de los dioses como de las aves, un amante divino tomaba en ocasiones la apariencia de un ave. Cuando Zeus, dios romano del trueno, se enamoró apasionadamente de una mujer llamada Leda, se transformó en cisne y violó a la mortal dejándola embarazada. La transformación en ave también puede verse en la representación de otro hijo nacido de un ser humano y un dios. La creencia cristiana mantiene que por un extraordinario milagro, una joven doncella judía que vivía en la romana judea, concibió un hijo fruto del único dios. Desde los comienzos de la cristiandad, la iconografía es representada al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma para concebir en la Virgen María. Pero existen importantes diferencias entre el mito de Leda y el cisne y la historia de María. María concibió al hijo de Dios, pero no a través del sexo. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con un varón de nombre José. El ángel le dijo, Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Dijo María al ángel, ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. San Lucas 1.26 Este es el modo en el que el Nuevo Testamento habla sobre el embarazo de María, como algo común. Dios utiliza los alumbramientos como una forma de introducir líderes especiales en el mundo. Dios ha escogido para anunciar la llegada del Mesías, la virginidad de una doncella. María era una mujer honrada. Pero incluso en aquella época, es posible que sus vecinos se preguntaran, ¿De quién es este hijo bastardo? José seguramente se quedó sorprendido cuando María le dijo, Es un hijo del Espíritu Santo, no debe importarte lo que diga la gente. En un principio, incluso José, el novio de María, duda de su historia. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla, y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, He aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, y le dijo, No temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella, es obra del Espíritu Santo. San Mateo 1.19 La partenogénesis parece una insólita fisura de la doctrina hebrea que ensalza el amor marital. Está muy claro que el origen de Jesús es considerado como algo muy especial en el Nuevo Testamento. Una de las formas de hacerlo es trasladando a María de Nazaret la representación de las diosas circundantes y el complicado tema del alumbramiento. Resulta evidente que María está representada como la diosa egipcia Isis, quien amamanta al dios Horacio en su regazo y se convierte en la antigua imagen de la Madonna. Así es como la iglesia ha visto a María a lo largo de los siglos y es una forma antigua de representar a la madre. Sin embargo, Mateo, el evangelista, quería establecer una continuidad entre Jesús y su herencia judía. En las páginas de la Biblia hebrea encontró predicciones que vaticinaban la llegada del Mesías judío. Entre esas profecías hay una que concierne a la virginidad de María. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice He aquí que una virgen concebirá y parirá a un hijo. San Mateo 1.22 Este versículo resulta problemático para muchos expertos bíblicos. San Mateo se refiere a la traducción griega de un versículo del libro de Isaías de la Biblia hebrea. He aquí que la virgen grávida da a luz un hijo. Isaías 7.14 Muchas de las traducciones actuales dicen que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, pero si se observa la Biblia hebrea original, simplemente dice que la mujer es una doncella. San Mateo encuentra un pasaje en las escrituras hebreas que cree que habla sobre un parto virginal y lo que intenta hacer es relacionar el nacimiento de Jesús con lo que cree que ha encontrado. Cree que el nacimiento fue vaticinado, de modo que adapta la historia para que encaje con la profecía. Los evangelistas no fueron testigos de la vida de María y su hijo. Tanto Mateo como Lucas escribieron hacia finales del siglo I. Muchos expertos los sitúan alrededor del año 80. No son testigos de primera mano. Lucas pertenece a la segunda generación de cristianos. Eran los primeros cristianos los que recopilaban los ricos y variados relatos que habían surgido en torno al gran hombre. Creo que es importante señalar que no se veían a sí mismos como historiadores, según nuestro punto de vista. Eran evangelistas. Intentaban difundir el evangelio, la buena nueva. Su creencia de que Jesús procedía de Dios, que había muerto y había resucitado de entre los muertos. Así que su propósito al escribir estas historias tiene una finalidad evangélica de dejar constancia de esa creencia. Para Salmateo, el insólito embarazo de María indicaba una de las muchas conexiones con la doctrina judía. La Biblia hebrea profetiza que el Mesías llegará del linaje de David. Al comienzo de sus evangelios, Salmateo da una detallada genealogía de Jesús que se remonta hasta el rey David, o incluso más lejos. En esta lista de los antepasados del Salvador, solo se mencionan cinco mujeres. Creo que es el modo en el que San Mateo quiso anticiparse al escándalo de que Jesús naciera de María. Creo que implícitamente dice, esta es la forma en la que Dios ha actuado en el pasado. Esta es la forma en la que Dios actúa ahora, e invoca los nombres con el fin de hacer rememorar toda la historia. Entre las madres anteriores a la de Jesús, incluye a Tamar, que se vistió de prostituta para seducir a su suegro. A Rahab, la ramera, que ayudó a los israelitas a conquistar Jericó. A Ruth, quien sedujo hábilmente a Boaz, pariente de su marido fallecido, para llevárselo a la cama. A Bebzabé, que tuvo una relación adúltera con el rey David. Y a María de Nazaret, una virgen soltera que esperaba un hijo. Todas estas mujeres, antepasadas de Jesús, tienen algo más en común que sus peculiares historias sexuales. No son únicamente seres sexuales. Son mujeres que se ponen en acción normalmente cuando los hombres fallan en ese cometido o se comportan de forma injusta. Son mujeres que pueden parecer escandalosas, pero que entran en la doctrina judía y luego en la cristiana, no como figuras escandalosas o pecadoras sexuales, sino realmente como heroínas. María es realmente una heroína para todas las generaciones de cristianos. Para la gente con fe, el milagro y el misterio de su virginidad es indiscutible. Desde sus comienzos, la iglesia enseña que María no solo concibió a Jesús de manera virginal, sino que siguió siendo virgen. Jesús era totalmente divino y totalmente humano. Desde los tiempos del Génesis, el hecho de ser totalmente humano significaba tener una naturaleza sexual. ¿Vivió Jesús la sexualidad humana? El mismo Pablo dice que fue tentado. Y si fue tentado con todas las cosas, una de ellas serían las mujeres. La Biblia no da detalles sobre el modo en que Jesús pudo vivir la tentación sexual. Pero tampoco da información sobre su vida desde la adolescencia hasta que tuvo 30 años. Algunos expertos afirman que Jesús pudo haberse casado durante esos años. Evidentemente, la sexualidad de Jesús es un tema que inquieta a los expertos bíblicos y también al mundo antiguo. Es evidente que la Biblia lo contempla como célibe. Pero existen varios evangelios que no forman parte de la Biblia, que no son canónicos, que cuentan cómo Jesús besaba a María Magdalena en la boca con cierta frecuencia. Se han creado muchas historias sobre la sexualidad de Jesús. Intentan casarlo con María Magdalena o con otra mujer. No existe ninguna evidencia sobre ello. Por supuesto, a lo largo de la Biblia, Dios carece de sexualidad. Y debido al hecho de que Jesús es la encarnación de Dios, no tiene relaciones sexuales. A lo largo de las Escrituras, Jesús nunca habla directamente de la abstinencia o del amor en el matrimonio. Pero en una ocasión, cuando sus seguidores le preguntan si es mejor para el hombre permanecer célibe, Él da la siguiente respuesta. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que fueron hechos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se han hecho tales por amor del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. San Mateo 19, 12. Cuando Jesús dice, hay eunucos que asimismo se han hecho tales por amor del reino de los cielos, se refiere a aquellos que renuncian al matrimonio y a la compañía de una esposa por amor a la palabra de Dios. Habla de alguien que da su vida entera con el objetivo de difundir la palabra de Dios. Debería ser interpretado en sentido literal. Pero algunos de los primeros cristianos disentían. A comienzos del siglo III, un joven sacerdote, llamado Origen, se castró a sí mismo. Creía que así seguía el mandato de su redentor. Origen se convertiría después en un gran padre de la iglesia, reconocido por su comprensión de la filosofía y sus interpretaciones de las escrituras. No obstante, en lo que se refiere a la castración, una vez realizada, pensó que había sido un error. A causa de ese desacierto durante su juventud, la iglesia decidió que no podía ser canonizado como santo. Origen fue un hombre que interpretó ese pasaje literalmente y acabó castrándose a sí mismo. Pero se trata de una metáfora. Jesús reconoce que el celibato es totalmente imposible para muchas personas. Termina el párrafo con el comentario, el que pueda entender, que entienda. Yo sospecho que sabe que no todos serán capaces de aceptar ese tipo de enseñanzas radicales. Uno de los que fueron capaces de aceptar esas enseñanzas fue el apóstol San Pablo, quien dedicó su vida a difundir el Evangelio de Jesús entre la gente. Muchas de las cartas que escribió a las primeras comunidades cristianas fueron incluidas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, a los no casados y a las viudas, les digo que les es mejor permanecer como yo. Pero si no pueden guardar continencia, cásense, que mejor es casarse que abrazarse. Corintios 1, 7, 8. San Pablo aconseja que es mejor casarse que abrazarse en la pasión. No resulta un apoyo fuerte al matrimonio. El apoyo de San Pablo al celibato se basaba en su firme creencia de que el fin del mundo es inminente. Estaba convencido de que Jesús iba a regresar y anunciar el reino de los cielos, pero no en cuestión de años, sino de semanas o quizás incluso de días. El día del juicio final está cerca. Será mejor que estéis preparados para ello. Por lo cual es mejor permanecer soltero, porque así dispondrás de todo el tiempo del mundo para hacer la obra de Dios. Cuando te casas, cuentas con un tiempo limitado para servir al Señor, porque tienes que servir a tu compañero sexualmente, amorosamente, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Tu compañero es más importante. En una época de crisis espiritual, la doctrina hebrea que ensalzaba la sexualidad marital se convirtió en una doctrina que enaltecía la castidad, algo en lo que se encontraban beneficios físicos muy significativos. En realidad, el celibato proporciona algunas ventajas especialmente a las mujeres. En la antigüedad, cuando la salud de las mujeres corría peligro con la gestación y evidentemente en el momento del parto, el celibato les proporcionaba un medio para poder prolongar su vida. Tendrían menos responsabilidades por los hijos y podrían disponer de tiempo para dedicar su vida a otros menesteres, como por ejemplo la jefatura eclesiástica. Aunque San Pablo recomienda el celibato, no condena el matrimonio. Si te casares, no pecas. Quien casa a su hija doncella hace bien y quien no la casa, hace mejor. Corintios 1, 7-28 El Nuevo Testamento da opciones tanto para el celibato como para el matrimonio. Esto es lo que lo convierte en un libro tan útil. Puedes actuar de esta forma o de esta otra. El celibato es recomendado por San Pablo según la doctrina de Jesús y desea que todos lo practiquen como él. Pero por otro lado, también se recomienda el matrimonio en los códigos domésticos, según los cuales los maridos y las esposas tienen que darse mutuamente satisfacción física. De hecho, Jesús va a una boda en Caná y les abastece. Las razones del Nuevo Testamento para apoyar el matrimonio son muy diferentes de las encontradas en la Biblia hebrea. En el Nuevo Testamento, la procreación no es una de las mayores preocupaciones. Y en esto hay una diferencia con la Biblia hebrea en la que las matriarcas buscan constantemente tener hijos. En el Nuevo Testamento, en la doctrina de Jesús, la preocupación es la de ser como niños, no la de engendrarlos. En realidad, San Pablo recomienda el matrimonio como un medio para evitar el pecado carnal. Mas por evitar la fornicación, tenga cada uno su mujer y cada una tenga su marido. Esto os lo digo condescendiendo, no mandando. Quisiera yo que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene de Dios su propia gracia. Este una, aquel otra. Corintios 1, 7-2 La Biblia prohíbe toda clase de relaciones sexuales fuera del matrimonio. La fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la zoofilia o el incesto. A continuación, el Nuevo Testamento afronta el tema de la lujuria desenfrenada y de las muchas formas de sexualidad prohibida. Los primeros cristianos se esforzaron por difundir la buena nueva de la resurrección de Jesús, así como las directrices de Dios para llevar una vida honrada. Los primeros seguidores de Jesús habían sido educados con los códigos morales de sus antepasados judíos. Pero la ética sexual de los gentiles que deseaban un cambio era diferente. En un mundo dominado por el pagano imperio romano, se conocía una serie de apetitos sexuales. Su panteón incluía a Afrodita, diosa del amor, a Pam, dios de la fertilidad pastoril, y otras muchas divinidades conocidas por sus aventuras sexuales. Decoran sus dormitorios con pinturas en los muros, reflejando la lujuria como una religión. Y al recostarse en el lecho, en medio de sus abrazos, ven a Afrodita atrapada en un abrazo de su amado, Clemente de Alejandría. Las leyes romanas permitían la poligamia, el divorcio y la prostitución, tanto femenina como masculina. Sus doctrinas permitían la unión carnal entre hombres y niños, la utilización sexual de las esclavas, y el sacrificio de los hijos no deseados a través del aborto y el infanticidio. Los cristianos se enorgullecían de tener un concepto de la sexualidad diferente. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os abstengáis de la fornicación. Que cada uno sepa tener a su mujer en santidad y honor. No con afecto libidinoso, como los gentiles que no conocen a Dios. Tesalonicenses 1. 4-3 La fornicación es que dos personas que no están casadas tienen sexo fuera de la relación matrimonial. Por tanto, el sexo prematrimonial es fornicación. Pero debo aclarar que ya no utilizamos esa palabra. Tenemos una nueva forma de hablar. Nos gusta moderar nuestras palabras. Al contrario que la Biblia hebrea que reconoce la prostitución, el Nuevo Testamento la condena totalmente. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo y voy a tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de una meretriz. No lo quiera Dios. Corintios 1. 6-15 Aún así, dice la tradición que una de las compañeras más próximas de Jesús era una prostituta. Sin embargo, la creencia de que María Magdalena había sido ramera no se mantiene en el Nuevo Testamento. a María Magdalena se le ha dado mala fama. En el Nuevo Testamento no hay evidencias de que fuera prostituta. Ella quería sinceramente a su señor. Le es fiel hasta el final. Está con él en la cruz. Es la primer testigo de la resurrección según los evangelios de San Juan. De modo que en las escrituras ocupa un lugar muy prominente. ¿Cuál es el origen de la historia de María Magdalena? Algunos creen que fue una reputación que le dieron los maestros cristianos posteriores, decididos a mantener a las mujeres en su lugar tradicional. Expertos han sugerido que María Magdalena tuvo mala prensa, que era la preferida de Jesús, que él le transmitía sus enseñanzas en secreto. Los líderes eclesiásticos posteriores pensaron no, esto no puede ser, no puede haber una mujer en una posición de liderazgo. Vamos a condenarla, a acusarla de crímenes sexuales y a convertirla en prostituta. En la época de los patriarcas judíos, el adulterio era condenado como un crimen contra la propiedad, el uso ilícito de la esposa de otro hombre. Pero los matrimonios polígamos, las concubinas, las esclavas utilizadas con fines sexuales, todo eso se encuentra en la Biblia hebrea. En el Nuevo Testamento, Jesús amplía la definición de adulterio. Para él, se trata de cualquier actividad sexual fuera de los vínculos del matrimonio. El matrimonio se ha tenido por todos en honor. El lecho conyugal sea sin mancha, porque Dios ha de juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Hebreos 13, 4. Incluso los pensamientos lujuriosos se consideraban pecaminosos. Habéis oído que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. San Mateo, 5, 27. La relación entre el pensamiento adecuado y la acción adecuada ha sido tema de preocupación para las religiones a lo largo de la historia de la humanidad. En todo el mundo, los profetas de múltiples creencias han luchado contra este complicado tema. Buda, Mahoma y Jesús. Jesús intenta eliminar el límite entre lo que uno hace y lo que uno piensa. Quiere que el corazón de las personas se incline hacia una acción adecuada y que no se deje llevar simplemente por las emociones. Por tanto, él dice, no solo no cometáis adulterio, ni siquiera penséis en ello. Creo que él fue el primero, como mi Dios, que me señaló claramente en el Nuevo Testamento que el adulterio no comenzaba repentinamente cuando veías a una mujer. La deseabas y te ibas a la cama con ella, sino que comenzaba más profundamente en el mundo espiritual de la vida de una persona. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Jesús dijo que el matrimonio no podía romperse excepto con la muerte. Para él divorciarse y volverse a casar eran una forma de adulterio. El que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra aquella. Y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. San Marcos 10, 11 Pero por parte de Jesús la condena del divorcio no parece total. Mientras que Marcos y Lucas dicen que Jesús no se compromete con este tema, Mateo considera los casos de falta de castidad o adulterio suficientes para dar por terminado un matrimonio. Lo que vemos es una doctrina de Jesús muy enérgica con la que las primeras comunidades cristianas tenían dificultades. En ambos casos en la comunidad de Mateo y en la comunidad de Pablo echa la salvedad de la prohibición del divorcio por parte de Jesús. Lo cual es muy importante porque esto indica que la iglesia posee una cierta capacidad para reinterpretar la doctrina de Jesús en relación a los problemas pastorales reales en la vida de la comunidad. A lo largo de la Biblia el juicio es a menudo mitigado con la clemencia. En el Evangelio de San Juan los fariseos llevan a un adulter ante Jesús como un desafío a su sabiduría. Le dijeron Maestro esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la ley nos ordena Moisés apedrear a estas. ¿Tú qué dices? San Juan 8-4 ¿Cómo puede Jesús mantener sus enseñanzas sobre el adulterio y al mismo tiempo ser clemente? Confunde a los fariseos con una respuesta inesperada. El que de vosotros esté sin pecado arrójele la piedra el primero. San Juan 8-7 Sorprendidos y avergonzados los que la acusaban se alejan en silencio. Entonces Jesús se enfrenta con la pecadora cara a cara. Esta mujer ha cometido un crimen que él considera una ofensa muy grave tanto para Dios como para su matrimonio. Jesús le dijo Mujer ¿Dónde están? Nadie te ha condenado. Dijo ella Nadie señor. Jesús dijo Ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más. San Juan 8-10 Aunque Jesús nos habla del celibato y del sexo entre hombres y mujeres no dice nada sobre la homosexualidad. En la Biblia hebrea rara vez se menciona ese tipo de relaciones sexuales pero cuando se discute sobre ellas son condenadas. Si uno se acuesta con otro como se hace con mujer ambos hacen cosa abominable y serán castigados con la muerte. Levítico 20-13 Las escrituras hebreas también exigen la pena de muerte por adulterio por trabajar durante el sábado y por maldecir a los parientes. Debemos ser muy cautos con la interpretación de la Biblia diciendo simplemente que la Biblia dice lo que dice y no dedicarnos a interpretarla constantemente. Elegimos si cogemos pasajes pero lo importante es por qué cogemos esos pasajes y no cogemos otros. En el Nuevo Testamento aunque Jesús no menciona nunca la homosexualidad San Pablo es inflexible. Por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra naturaleza e igualmente los varones dejando el uso natural de la mujer se abrazaron en la concupiscencia de unos por otros. Romanos 1-26 es una aberración de la naturaleza de Dios del modo en que Dios había designado las cosas un hombre y una mujer y no hay que darle más vueltas la Biblia dice que está mal. Algunos expertos plantean que San Pablo no condenaba ese tipo de relaciones sexuales si había consentimiento mutuo. en cambio argumentan que San Pablo se oponía al dominio de una persona contra la voluntad de otra. El concepto de San Pablo sobre el homoerotismo incluía la pederastia que son los abusos que ejerce un adulto sobre un niño. También incluía la prostitución y ponía énfasis en la de esclavos de manera que San Pablo no entiende la homosexualidad como la entendemos nosotros como la relación consentida entre individuos adultos del mismo sexo y que pueden ser monogamas y duraderas. A pesar de las controversias con los pasajes bíblicos sobre la homosexualidad los expertos en cristianismo coinciden en un punto. ¿La violencia contra los homosexuales está justificada en la Biblia? La respuesta es claramente no. Es interesante que dos mujeres o dos hombres se hagan el amor en una relación homosexual pueden ser bastante profundas y son relaciones monógamas duraderas pero la violencia contra los homosexuales implica aversión de modo que la violencia es peor que la homosexualidad. La violencia contra los homosexuales carece totalmente de excusas y provoca la cólera de Dios. A continuación después de que fuera escrita la Biblia un hombre cambió la actitud de la Iglesia con respecto al sexo. En ninguna parte de la Biblia se considera pecado el placer sexual por sí mismo. Las escrituras hebreas ensalzan el amor marital y se deleitan con los niños nacidos de ese amor. El Nuevo Testamento permite tanto el matrimonio como el celibato. Incluso San Pablo un hombre soltero y célibe reconoce el papel importante del sexo en el matrimonio. El marido pague a la mujer e igualmente la mujer al marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo. Es el marido e igualmente el marido no es dueño de su propio cuerpo. Es la mujer. Corintios 1 7-3 San Pablo decía que en el matrimonio debía haber reciprocidad, que el marido debía hacer feliz a su esposa y ella a cambio también debía darle algo. Esto forma parte de la doctrina judía que se daba en la antigüedad. No es algo demasiado común y puede que se considere bastante progresista. Pero el punto de vista del cristianismo en relación con el sexo dentro del matrimonio cambiaría una posición conservadora debido en gran parte a un obispo del siglo IV llamado Agustín. Brillante pensador y escritor prolífico, las ideas de Agustín tuvieron un profundo efecto en el desarrollo de la teología católica, incluido el punto de vista de la iglesia con relación al sexo. Agustín, nacido en el año 354 en lo que hoy es Argelia, era hijo de madre cristiana y padre pagano. Aunque fue educado en el cristianismo, rechazó la fe de su infancia siendo joven para dejar el hogar e ir a la escuela. Allí, conocería a la mujer que sería su amante durante más de una década. se amaban profundamente y encontraban un gran placer uno en los brazos del otro. Tuvieron un hijo y vivieron como una familia. Mientras Agustín continuaba su búsqueda intelectual de la verdad, se vio profundamente influenciado por las filosofías que florecían en aquella época. Estas filosofías mantenían que el mundo está separado en dos campos diferenciados. El mundo de la materia en el que se incluían las pasiones y los apetitos de la carne y el puro e inmutable mundo del espíritu. En la época del Nuevo Testamento se introdujeron ideas filosóficas de los mundos griego y romano. Según ellas, la mente y el cuerpo están separados. la mente está atrapada en un cuerpo inícuo, imperfecto y pecaminoso. Esta es la razón por la que la sexualidad se vuelve ambivalente y normalmente pecaminosa, siempre fuera del matrimonio. a la edad de 35 años, la búsqueda de Agustín por el significado le lleva hasta sus raíces, el cristianismo. Agustín abandona a su amante y dedica todas sus energías al evangelio. Aunque nunca había llevado una vida de excesos carnales, ahora le da la espalda a todos los temas sexuales. Su decisión de practicar el celibato aún sigue afectando al mundo occidental de nuestros días, puso su conversión por escrito. Era como si mi corazón estuviera lleno de una luz de confianza y se hubieran desvanecido todas las sombras de mi duda. Me has convertido de tal manera que ya no busco esposa ni ninguna otra esperanza terrenal. San Agustín Confesiones 8-12 Su recién adoptada castidad se convirtió en un tema importante para Agustín. Todavía creía en un dualismo que separaba el cuerpo del espíritu y anhelaba la paz en ambos reinos. Pero en contra de su decisión, sus impulsos carnales continuaban agitándose en su interior. Luchaba por comprender por qué no podía dominar su propio instinto sexual. Si nuestra mente no puede controlar nuestro cuerpo, debe haber algo incorrecto en nosotros. Debemos estar en un estado imperfecto. La sexualidad es una señal de nuestra vida en pecado. Agustín leía la Biblia buscando respuestas y las encontró en un paraíso llamado Edén en donde Adán y Eva vivían libres de pecado. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. Génesis 2.25 Entonces desobedecieron a Dios comiendo del fruto del árbol de la sabiduría. Abrieronse los ojos de ambos y viendo que estaban desnudos cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Génesis 3.7 Después de comer del árbol, los que antes eran inocentes descubrieron la vergüenza y la culpabilidad. San Agustín estaba tan convencido de la fuerza del pecado y tardó tanto tiempo en aceptar los evangelios y en buscar el bautismo que formuló la doctrina del pecado original o el primer pecado. La teoría es que el pecado de nuestros primeros padres o de los primeros seres humanos ha afectado en cierto modo a todos los seres humanos posteriores. San Agustín desarrolló una visión pesimista de la inclinación sexual del ser humano. Afirmó que el placer del sexo era el auténtico estigma del pecado humano. La única justificación posible para las relaciones físicas era la creación de una nueva vida. Si hubiera cualquier otra forma de tener hijos entonces cualquier acto de relación sexual sería obviamente una rendición a la lujuria y de ahí un mal uso de esa perversidad. San Agustín contra Julián 5.46 Agustín rechazó el papel del sexo como la unión amorosa entre marido y mujer. La auténtica castidad matrimonial evita la relación sexual con una mujer menstruando o encinta. En realidad refrena cualquier encuentro marital en el que ya no existe el proyecto de la concepción como sucede con la gente de edad avanzada. San Agustín contra Julián 3.21 Durante siglos los cristianos seguidores de San Agustín debatieron si disfrutar del acto marital era un pecado menor o no. Las opiniones de San Agustín sobre el sexo no eran sino una pequeña parte de sus enseñanzas pero era un brillante teólogo y todos sus escritos iban a producir un impacto duradero en el cristianismo. Es lamentable que la influencia de San Agustín y su valoración negativa de la sexualidad basada en sus propias luchas por ser casto hayan producido un impacto tan negativo en la doctrina cristiana. Los expertos señalan que las enseñanzas de San Agustín se basan en la filosofía clásica en lugar de en la doctrina bíblica. En las escrituras no existe un dualismo parecido. Mi opinión es que siempre somos un todo psíquico físico. No se puede separar lo espiritual de lo corporal ambos tienen que ver en todo lo que hacemos. En el pensamiento helenista todo lo que tenga que ver con el cuerpo se transforma en algo malo. Pero no es así como hay que entender las escrituras. Yo no creo que sea correcto o bíblico hablar del sexo como algo esencialmente pecaminoso. El sexo es un don de Dios que indudablemente sirve para la procreación. se utiliza en una pareja comprometida y monogama unida en matrimonio. Por tanto el sexo no es inherentemente pecaminoso en modo alguno. Alabado sea Dios. La Biblia explora lecciones eternas sobre la intimidad del ser humano que la naturaleza del amor no ha cambiado desde los comienzos de la historia. Que la sexualidad es un don otorgado por Dios y los hijos una gran bendición. que el sexo puede brutalizarse y ser mal utilizado. Que el celibato es una opción válida para algunos. Que nuestra sexualidad es una llave a nuestra humanidad. La primera frase que Dios dice en la Biblia sobre la naturaleza humana es no es bueno que el hombre esté solo. El don que Dios nos da con el fin de asegurarse de que no estamos solos es la compañía de otro ser humano al que podemos abrazar no solo intelectual y espiritualmente sino físicamente. Y yo creo que al final el sexo formaba parte de un antídoto de Dios al gran problema humano. Por tanto nunca estaremos solos. Yo soy para mi amado y a mí tienden todos sus anhelos. Ven, amado mío madrugaremos para ir a las viñas veremos si brota ya la vid y allí te daré mis amores. Cantar de los cantares 7-11 7-11 y allí y allí que nos hagan y allí según la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Generalmente los hijos nacidos de esas doncellas se les consideraba divinos. Pitágoras, Platón, Alejandro el Grande. Se dice de todos ellos que fueron seres nacidos de una virgen. La mitología cuenta muchas historias sobre seres humanos que engendraron hijos a los niños como una forma de introducir líderes especiales en el mundo. Dios ha escogido para anunciar la llegada del Mesías, la virginidad de una doncella. María era una mujer honrada. Pero incluso en aquella época es posible que sus vecinos se preguntaran... ¿De quién es este hijo bastardo? José seguramente se quedó sorprendido cuando María le dijo... Es un hijo del Espíritu Santo, no debe importarte lo que diga la gente. En un principio, incluso José, el novio de María, duda de su historia. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo... No temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Una joven doncella judía que vivía en la Romana Judea, concibió un hijo fruto del único Dios. Desde los comienzos de la cristiandad, la iconografía es representada al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma para concebir en la Virgen María. Pero existen importantes diferencias entre el mito de Leda y el cisne y la historia de María. María concibió al Hijo de Dios, pero no a través del sexo. Fue enviado el ángel Gabriel a una virgen desposada con un varón de nombre José. El ángel le dijo... Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Dijo María al ángel... ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. San Lucas 1.26 Este es el modo en el que el Nuevo Testamento habla sobre el embarazo de María como algo común. Dios utiliza los alumbramientos de los dioses. Se creía que las divinidades romanas eran sensuales y que con frecuencia tenían interés carnal por bellas mujeres. Los dioses se acercaban a esas mujeres de muchas formas. En forma de toro, de rayo o de lluvia de oro. Como el cielo era el reino tanto de los dioses como de las aves, un amante divino tomaba en ocasiones la apariencia de un ave. Cuando Zeus, dios romano del trueno, se enamoró apasionadamente de una mujer llamada Leda, se transformó en cisne y violó a la mortal dejándola embarazada. La transformación en ave también puede verse en la representación de otro hijo nacido de un ser humano y un dios. La creencia cristiana mantiene que por un extraordinario milagro San Mateo 1.19 La partenogénesis parece una insólita fisura de la doctrina hebrea que ensalza el amor marital. Está muy claro que el origen de Jesús es considerado como algo muy especial en el Nuevo Testamento. Una de las formas de hacerlo es trasladando a María de Nazaret la representación de las diosas circundantes y el complicado tema del alumbramiento. Resulta evidente que María está representada como la diosa egipcia Isis, quien amamanta al dios Horacio en su regazo y se convierte en la antigua imagen de la Madonna. Así es como la iglesia ha visto a María a lo largo de los siglos y es una forma antigua de representar a la madre. Sin embargo, Mateo, el evangelista, quería establecer una continuidad entre Jesús y su herencia judía. En las páginas de la Biblia hebrea encontró predicciones